Muy bien, llegamos a la cápsula del conocimiento. Compañeros, si fueran una... Contra la fonda del Tata. Tabata y Tania. ¡Ay, hombre! ¿Quién te está diciendo? Están muy creativos hoy. Querida Tabata, de este lado, por favor. Vamos, Miquel y Charly. Vamos a jugar. Si son los camarones de pacotilla, no. ¡Pega, campeón! ¿Qué te pasó? Estirá bien fuerte. El café tiene arsénico, ¿cierto o falso? Hizo trampa. No. ¡Fum, fum, fum! ¡Eh, you kill! Bueno, el café tiene arsénico, ¿cierto o falso? La respuesta es cierta. ¡Pum, papá! El arsénico...